¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a New Super Mario Bros U Deluxe! En el episodio de hoy vamos a cubrir los desafíos de vidas extras. Anteriormente hemos cubierto tanto los desafíos de tiempo como de monedas, y ahora vamos a cubrirlos de vidas extra, que además son los únicos que tengo completamente, todos con oro. Este es el más sencillo, salta, plasta y pisa. No toques el suelo en ningún momento y voy a por los Wumbrats. Tómate tu tiempo, no hace falta que vayas rápido. Haz 1, 2, 3. Con 3 vidas conseguirás la medalla de oro. Ardilla voladora al ataque. Tienes que conseguir mínimo una vida. Para el oro son 30 vidas. Y tenéis que usar este escenario especial. Ya siendo este el segundo nivel de este estilo, Tardé. Creo que fueron 14 intentos en conseguir el logro, porque o me hacían daño, o salían antes de tiempo. Bronces de 1 a 14 vidas. Plata es de 15 a 29. Oro 30 o más. Tenéis 100 segundos. Y creo que el récord mundial está en 35. Aunque sinceramente, este modo, a pesar de los problemas que dio, era más sencillo incluso que otros. 33 vidas. Vamos ahora con... Saltando a la Bumba. Mínimo 40 vidas extra para el oro. Y encima no puedes tocar el suelo. Una vez empezara a la cadena jamás toque suelo. Ni nube. Ni nada. 2, 3. Casi podría haber perdido. Yo lo que haría es esperar a un montón de Goombas. El inicio siempre es el peor. Recordad, hasta 19 vidas es bronce. De 20 a 39 es plata. Y oro a partir de 40. Si fuera por mí, os diría que resistiréis los 100 segundos a tope para conseguir el oro. alguno acabará yéndose. Pero no pasa nada. 40, 41, 2, 3, 44 vidas. Y hemos ganado. Vamos con bolera pingüinera. Deslízate sin detenerte. Derrota a los enemigos y consigues las vidas. Este es uno de los más sencillos. Empieza el desliz. Y vamos ahora a acertar en el hueco. mínimo para el oro, digo, el bronce son 25 vidas. Para la plata mínimo 28 vidas. Y para conseguir el oro tenéis que conseguir el máximo posible, que como veis son 32 vidas. Tocad el banderín de meta y habréis ganado. No es fácil, pero si lo miráis bien, no os estrelláis. Seguimos. Tres tristes huesitos tocan los huesos. ¡Te quiero mis huesos! ¡Te quiero mis huesos! Y encima de tener que pasarte ahí 100 segundos. Primero los superé con medalla de plata porque no me dio tiempo a matarlos más que 28 veces. Que en mínimo son 30. Además, si tocáis el suelo estáis fritos. Procurad dejar a los huesitos uno cerca del otro. Y matarlos además en cadenas óptimas. Un deslizamiento vertical. Si queréis ir a por la plata solo son 15 vidas. Mínimo. 20. En esta siguiente patada. ¡Taz, taz, taz! 23. Patea, patea. 24, 25, 26. 27, 28, 29. 5... ¡Y hay justo 30 vidas! Para que salga la victoria. ¡Bilbala, el que no vote! Aquí sí que os van a tocar las narices. ¡60 vidas que hay que conseguir! Para el oro. Y me ha vuelto a pasar como en otros episodios. No le he dado a la repetición. Y encima no podéis sufrir ni un roce. O os fríen. La clave es saber el orden de disparo. E intentar sobrevivir los 100 segundos. Depende de cómo te pegues a los cañones. Se retardará de una manera u otra el disparo. Así que procura hacer el mismo patrón todas las veces que puedas. Ya quedan 40 segundos. Y estar haciendo el mismo estilo de movimiento durante... Un... Un... Más de un minuto. Es un... Un... Un maldito caos. Anecóticamente yo tardé hasta... 17 intentos en conseguir esto. Y al final me salió con 72 vidas. Vamos ahora con premio de constelación. Tenéis que combinar las estrellas. ¡Ay no! Otra vez le he dado al botón que no debía. El máximo que pueden conseguirse son 77 vidas. Si los conseguís todas tendréis el oro. Para conseguir el bronce mínimo... Tendréis que conseguir 60 vidas. Y si paráis la cadena... Habréis perdido. Por eso hay que calcular también en qué momento vas a usar tu estrella. Bien. 55. Que os de tiempo antes de que se os quite la estrella. Corred. Y los paratrupas pueden ser la peor parte. Pero si lo hacéis bien... Habréis conseguido 77 vidas. Y por tanto otra estrella más. Digo otra medalla de oro más. Y ahora vamos con... Aplastamiento colosal. Los enemigos... Debes saltar sobre ellos sin tocar el suelo y coger las vidas. Y encima no tienes objetos. Por lo que el nivel de dificultad es mucho mayor. Para conseguir el... Por ejemplo la de... Bronce son 14. Y podéis conseguir 19 así. Porque el oro son 18. Pero la clave está en el salto que hagáis hacia los cupas. Vamos ahora con el abordaje de vidas extras en la fortaleza aérea. Este me costó hasta 19 intentos obtenerlo. Tendréis... El traje volador. Primero dos balas. Luego otras dos. Digo el enemigo y otras dos balas. Y ahora esto. 11-12. Grand Pound y listos. 20 vidas. Pero... Bala, bala, enemigo, bala. Ese inicio debe ser vital. Para ganar. Y vamos con el último nivel de hoy que es... Pánico entre los paratrupas. Dos. Parece fácil. Y lo es. No. Esperad el momento exacto y haced esto. Dejad cuatro. Luego tres. ¿Ves? Y luego aquí cometí un pequeño error. Pero con el salto giro me lo comí todo. Qué grande. Bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio de New Super Mario Bros. Deluxe. Solo queda cubrir los desafíos de tipo otros. Y esos los cubriremos mañana. ¡Chao! No. No. No.